Paz y alegría queridos hermanos, hoy vamos a hablar de la virtud del sacrificio. Hay muchas metas en la vida que no se logran, no porque no podamos alcanzarlas, sino porque no tenemos vocación para renunciar y sacrificar cosas. En la relación familiar, las parejas, en los estudiantes que tienen unas metas. Queremos llevar una doble vida, por una parte tengo un proyecto, pero no logro que ese proyecto se concrete porque no soy capaz de renunciar a cosas que me impiden alcanzar la meta. Si usted quiere ser una persona exitosa en el ámbito que se mueva, tendrá necesariamente que sacrificar, que renunciar a cosas que le hacen bloquear aquel proyecto que usted está soñando. Porque no hay triunfo sin lucha y sin sacrificio. Si usted quiere triunfar en la vida, tenga también la voluntad de sacrificar aquellas cosas que son impedimentos para lograr su meta. Que Dios les bendiga.